La Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional adscrita a la Casa del Conductor imputó esta semana a la venezolana Scarle Valentina Mujica Zapata por la muerte involuntaria de Julio César de la Rosa Peralta durante un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de junio en la autopista 30 de mayo. De acuerdo con una nota de prensa, en su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público estableció que la imputada tuvo una conducción temeraria o descuidada, haciendo uso de una licencia de conducir extranjera. Además, evadió la responsabilidad del conductor frente a un accidente. Según el órgano de persecución del delito, el hecho se registró el pasado 15 de junio siendo aproximadamente las 11.30 de la noche cuando Mujica Zapata transitaba a alta velocidad por la avenida 30 de mayo, próximo a la Dirección General de Pasaporte del Distrito Nacional, zona en la que embistió al peatón Julio César de la Rosa Peralta, quien perdió la vida inmediatamente. El documento además establece que tras el atropellamiento, la imputada abandonó a la víctima y no le prestó asistencia, conforme a la normativa que establece con el agravante de haber dado declaraciones falsas y de manera tardía ante el plan piloto y posteriormente en la casa del conductor. En su agenda de esta semana, la Cámara de Diputados tenía contemplado cuatro contratos de préstamos que totalizan 490 millones de dólares, dos de los cuales fueron enviados a comisión, mientras otros dos que ya cuentan con informes y están pendientes de aprobación no fueron debatidos. El propósito de los fondos, en caso de que la iniciativa sea aprobada, es apoyar la respuesta de emergencia ante desastres naturales y además contempla partidas financieras para la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras que se dañen por los fenómenos naturales. Nosotros lo hemos dado todo por Haití. Fue la respuesta del presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, sobre el reciente informe que emitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el que se afirmó que en República Dominicana aún persisten situaciones de discriminación racional y xenofobia en contra de los haitianos o aquellas personas con descendencia de esa nacionalidad. El informe también indicó que todavía existen situaciones en el país que limitan el ejercicio del derecho a la nacionalidad de los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana por la existencia de un contexto de discriminación estructural en contra de estas personas. Y en el plano internacional, como si fuese de película, 24 años después, Vladimir Putin es recibido en Corea del Norte, captando la atención del mundo entero, el despliegue y el despampanante recibimiento. Es la primera vez que Putin llega a Peinjiang para visitar a su homólogo Kim Jong-un, ya que la última visita de Putin fue en el año 2000, cuando Kim Jong-il, padre del actual líder, aún estaba en el poder. Y finalmente, la República Dominicana está de fiesta porque la historia abrió sus puertas una vez más a un atleta dominicano. Paul Hartford, hijo del primer criollo que jugó en la NBA y el primero que asistió a un partido de estrellas, colocó su nombre en el círculo de los que se pueden llamar campeones de la NBA. Con el triunfo de los Celtics de Boston sobre los Mavericks de Dallas en el quinto partido de la serie final, Hartford funda el club de dominicanos con anillos en la mejor liga de baloncesto.